No lo he visto esta mañana, pero obviamente he hablado con el médico sobre el jugador. La situación con Baka, con Bacali, es la siguiente. Fue a Bélgica a ver a un especialista. Lo hará también el lunes. No os diré dónde, porque si no estaréis ahí a la espera. Y también creo que al final de la semana acudirá otro especialista. De manera que dispondremos de tres opiniones. Dos, seguro, quizás tres. Y con todas esas opiniones, entonces nos sentaremos con el equipo médico, con el jugador y probablemente también con los cirujanos y tomar la decisión que sea mejor para el jugador. Ahora mismo estamos a mitad del proceso, digamos, médico. Vio uno ayer, otro lo verá el lunes y quizás, digo, a mitad finales de la semana que viene. No estoy seguro del todo, pero bueno, en cualquier caso, en la rueda de prensa antes de jugar contra el Bilbao, seguro que os podré dar más información al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!